Juan Alvarracín ¡Viva un corte amoso para Juan Alvarracín! ¿Qué tal? Yo soy Juan, tengo 20 años y soy adicto a la pornografía. Recién los conozco, no les voy a mentir. Yo miro mucho porno, mucho. Yo miro como 5 películas al día. Y voy a aprovechar que son muchos y voy a hacer un pequeño relevamiento popular. Levante la mano el que le gusta el porno. Es un bajo conteo de pajeros, pero no les creo. Voy a déjenme reformular la pregunta. Levante la mano el que le gusta el porno, pero le da vergüenza admitirlo en público. Este es el tema, ¿ven? A la gente le gusta el porno, pero cuando le preguntás por vergüenza te dice que no. Y no te puede no gustar el porno. Yo entiendo que no te gusten cosas específicas del porno, como el guión o las cortinas. A mí, por ejemplo, el porno no me gusta cuando garchan con forro. Es como ver a Rambo con un chaleco antibalas. Y yo intenté ser actor porno y al principio solo sabía dos cosas del porno como espacio laboral. La primera es que el casting sábana es obligatorio. Y la segunda es que es la única industria en que las actrices prefieren trabajar en negro. Y fui a un casting y me dijeron, bueno, presentate, ¿qué tal? Soy Juan y tengo 20 centímetros, ¿sí? ¿Sirvanle algo al chico? No, no, baños. Bueno, siguiente. No, no quedé. Y como miro mucho porno, noté algo que es que el hombre en el porno no existe. Existe hasta acá. Como que yo creo que la foto del carnet del sindicato de los actores porno es un plano americano. El que saca esas fotos debe odiar su laburo. Entonces, yo miro mucho porno. Y el porno, el pito tiene un papel secundario, pero es clave para la trama. Y yo no puedo ver porno y evitar el pito. Es como hablar con Karina Gerineke y pretender que no es boluda. Entonces, de ver tanto porno, me pasa lo que le pasa a muchas mujeres con las modelos. Como que una mujer ve a la modelo y dice, ah, yo quiero un cuerpo como el de la chica. Y yo veo porno y digo, ah, loco, yo quiero un pito como el de la película. Y las mujeres tienen muchas formas de llegar a tener un cuerpo como el de la chica. Pueden ir al gimnasio y yo no. Básicamente, porque no existe un gimnasio para la chota. Si existiese, seguro en vez de tener fotos de fisicoculturistas, tendría una gigantografía de Carlitos Nair. Y las mujeres también pueden hacer dieta. Yo no. No existe una dieta para que se te agrande. Existen las comidas afrodisíacas, pero son como una solución temporal. Y estuve por iniciativa propia comiendo pepino y zanahoria por un mes. Me cagué de hambre. Y acá hay algo que me rompe mucho las pelotas, que es que esto es muy injusto a favor de las mujeres. Si a una mina engorda, le crecen las tetas. Yo subo 5 kilos, no me la veo nunca más. Después hay otras formas para que te crezca. Como que está el implante peñano. Eso me interesa. En eso creo que podría llegar a funcionar. Pero tengo varias preguntas. ¿Qué te implanta? ¿Me puedo hacer implantar otra cosa? ¿Como madera o metal? Mi pregunta básicamente es... ¿Me puedo hacer implantar una chota inteligente? Porque mi sueño es tener un pito como con Android y WhatsApp. Un pito que levanta una chica y en el ascensor digo... Me la olvidé de cargar, boludo. Digo, bueno, sentate, ponete cómoda. Y cuando la tengo cargada me la pongo. Y si ella la mira de costado como que es chiquita, no pasa nada. Porque es táctil. La puedo ampliar. Si ella me dice, no, pará, usemos protección. Lo único que tengo que hacer es actualizar el antivirus. Si es grandota y no sé por dónde entrar, le puedo prender el GPS. Si la tengo encima y la pongo en 4, la gallega me tira el recalculeando. Y al final le digo, mirá, flaca, te acabo ahora porque me estoy por quedar sin batería. Pero no existe. O sea, yo estoy seguro que dentro de un futuro los científicos van a trabajar en esto y todos vamos a poder tener como orgasmos por Bluetooth. Todavía no está. También está la bomba, no sé si lo ubican, de la película de Austin Power. ¿Vieron que es como un cilindro de plástico que vos te la tenés que poner? Bien digno, ¿no? Y esto sí lo venden. Tenés que ir a Avenida Corrientes 570, quinto piso. Tenés que hablar con Leandro. Te lo cobra 700 pesos, pero viene con un DVD de fotos antes y después y un libro instructivo. ¿Me contaron? Y 700 pesos, bolé. Yo no lo compré, pero creé un genérico con una lata de Pringles y un inflador. Que no me creció, pero se me acercó un par de pibas al que le gustaban el olor a la papa frita. Entonces empecé a buscar formas. La primera que se me ocurrió fue la más cavernícola de todas, que me late un hilo, la otra punta un picaporte y pegué un portazo. No... Por los sonidos que vienen haciendo, no voy a adentrarme en detalles. Lo único que voy a decir es que mi apellido es español, pero después de esa experiencia tengo algo de judío. Y el último método se lo escuché a Alexandra Rampolla, la sexóloga, que un tipo la llamó y le preguntó esto. Nos dijo, Alexandra, ¿cómo puedo hacer para que me crezca? Y ella le dijo, bueno, lo que tenés que hacer es ponerla en agua caliente y esto es verdad. Y estirarla 20 minutos, todos los días, por 6 meses y te va a crecer 2 centímetros. Yo sé que... Vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Son todos los días, por 6 meses, son 180 días. A 20 minutos por día son 3.600 horas. Divido 60, son 60 horas. O sea que si yo estoy estirándomela dos días y medio sin parar, me crece 2 centímetros. Ahora, sean sinceros con ustedes mismos y díganme si no es un buen plan para un fin de semana largo. A mí me parece tan buen plan que lo propondría como algo social, boludo. ¿Vieron que hay gente que te llama loco, venite a la quinta? Eh, loco, venite a casa con los pibes. Tráete un termo. Igual con mi suerte sé que voy a estar como por la hora 50 y se me va a cortar el agua caliente y le voy a tener que decir a mi vieja mamá, prende el calefón que me estoy estirando la verga. Muchas gracias, buenas noches.